¿Cuál es el último fichaje de Zalaya y el último de Rochina? Y Rubén, pues que voy a decir yo, todo el mundo lo conoce, ¿no? Tiene mucha calidad y bueno, pues esperemos que acabe de llegar, llegó ayer, hoy ha tenido sus pruebas médicas, mañana ha entrenado por primera vez con el grupo y nada, pues deseosos de que vea él, de verlo, de que él se encuentre bien, que tenga buenas sensaciones y de poder contar con él cuanto antes. Al final se ha dado un botecito de calidad, aunque sí que ahora tiene que nos compite a un gran nivel, pero ya has hablado de Rochina. Sí, bueno, ahora hablaba con él sobre eso, ¿no? Me decía, no, físicamente estoy bien, míster, pero claro, necesito ese ritmo de competición, de entrenamientos con equipo y tal, y bueno, pues veremos a ver mañana en qué posición viene en ese ritmo, ¿no? Y esperemos que lo coja cuanto antes y sea un jugador, creo que tiene que ser importante con nosotros. Y lo importante también es que ahora decía Patrick que se sigue un fan de la tercera y que quiere entrar en la tercera. Sí, ahí estamos, ¿no? Están ellos manos a la obra, pasa que no es fácil, yo lo entiendo por su parte y bueno, pues si viene encantado y si no, pues será otra posición o... Pero bueno, a ver, sé que hablo con Patrick, hay por ahí algunas cosas que nos gustan a los dos y bueno, pues sé que está trabajando en ello. Lo bueno para el tío es que ahora en los entrenos ya ves un poco más de gente, ¿no? Porque antes se tenía un poco la mate. Al final, cuando yo decía eso, la gente a lo mejor ve el domingo, pero yo veo todo el día a día y ponerte a entrenar con 15 jugadores, es difícil y sobre todo falta esa competitividad y después tampoco puedes apretar mucho porque, hostias, somos 15, si aprieto mucho, a ver si vamos a ser 14 y es peor ser 14 que 15. Bueno, pues eso, volver ahora lo más rápido posible a la senda de ser competitivos, de tener que jugarte un puesto con alguien todos los días de entrenamiento que me hace entrenar bien, que me hace mejorar y que nos hace mejorar a todos como equipo, está claro. Importante, no son importantes como dicen los partidos, pero ante que era aquí en casa, y sí que no miras a otros rivales, probablemente, pero al menos el lado que dices enfrenta a la senda de San Buqueño, que es una buena oportunidad para volver a reportar. Bueno, como tú dices, no miro a otros rivales. Creo que, sinceramente, si queremos conseguir el objetivo, si queremos tener una oportunidad de estar cerca de salir, como hemos estado, por ejemplo, la primera vuelta, que fíjate con todo lo malo que, o malos resultados que había al principio, las diez primeras jornadas, joder, todos éramos muy pesimistas, pero si queremos tener, llegamos a las dos últimas jornadas de la primera vuelta con la oportunidad de salir, de ganar tu partido y poder salir. Y si queremos tener otra vez esa oportunidad, las mentes tienen que estar fuertes, fuertes porque pueden venir momentos jodidos, de encontrarte muy lejos de, pero si tienes esa fortaleza y no arrojas la toalla, no sigues, 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 podemos tener la oportunidad de salir. Y, al final, lo más importante es salir el último día. Si estás fuera el último día, que es el que marca todo. ¿Al final tienes otros jugadores disponibles? Pues tenemos a Pablo entre algodones y después, bueno, pues las bajas de los de siempre, bueno, lo normal. Juanra, que sigue con su proceso con los isquios, Forni, que todos sabemos que está fuera, y Robert, que sigue recuperándose de la lesión. De esta semana para la otra, el único Pablo que está ahí un poco a ver cómo llega mañana. Pues base es un equipo que tiene una forma de jugar muy definida, que juega con el portero, te atrae, te busca entre líneas, te juega en largo y te coge segundas jugadas. Es un equipo muy asociativo, que juega muy bien, que está llamando la atención de mucha gente por su juego, por su forma de jugar, por su forma de jugar combinativamente. Y, bueno, pues tendremos que hacer un buen partido. Es un rival muy exigente. Esperemos tener, bueno, pues ser agresivos en esas presiones altas, cuando vayamos, estar bien organizados, defender bien nuestra área, portería cero, que siempre digo, muy importante. Y después, bueno, pues tener la personalidad para cuando robemos, no quitarnos las del medio, poder encadenar pases que también nos hagan respirar a nosotros y que el rival se preocupe también de nosotros. Y sobre todo el hecho de intentar aprovechar este mini-matche que tiene, uno de cinco partidos, solo han ganado uno, después del inicio que tuvieron que pareciera que estaban arriba del fútbol y no bajaban. Bueno, bueno, la verdad que no. No sé si es mini-matche. Jugar, siguen jugando igual. Igual de bien, ¿no? Igual ahora pues los resultados no le están acompañando. Pero bueno, es un equipo, como te decía, que tiene sus virtudes, muchas, muchas formas para hacerte daño, para hacerte ocasiones. Y después, bueno, pues también tiene sus defectos, ¿no? Y creo que en eso, intentar tapar lo máximo posible sus virtudes y aprovechar sus debilidades. Y al final también volver a la senda un poco del gol, ¿no? Después de estos seis partidos sin marcar. ¿Y qué mejor que hacerle en caja, delante de la acción, para reforzar lo que decías tú, la cabeza un poco de todos los cuadros? Sí, nos está costando, es algo que no se puede esconder, nos está costando hacer gol. Nos está costando incluso hacer situaciones, ¿no? Hay partidos donde vivimos en muy pocas situaciones de gol. Bueno, pues hay que recuperar eso. Y sobre todo, creo que también hay que intentar finalizar más. Tenemos situaciones en las que llegamos adentro del área y buscamos otro pase y otro pase cuando ya tenemos situación de finalización. Y no sé si, hoy he hablado con muchos chicos, ¿no? Y, joder, no sé cómo, si es como miedo, ¿no? Así tiro yo, fallo, hay que chutar. Hay veces que simplemente chutando rebota en otro y es gol. Y parece que nos está faltando un poco eso. Terminar jugadas, que también nos viene bien para la hora de poder descansar y recolocarnos mejor. Hemos trabajado sobre ello e insistiremos y seguiremos trabajando sobre esas cosas.